bien amigos bienvenidos a un vídeo nuevo del canal en esta oportunidad les quiero mostrar la nueva lámpara de goku haciendo el kamehameha así se ve, esta es una lámpara esta por mí yo encuentro que es de un estilo profesional esta lámpara cuenta con una nueva luz led le da la magia a esta nueva lámpara se las voy a mostrar cómo funciona así funciona esta lámpara ahí tenemos a goku haciendo el kamehameha con una ampolleta multicolor led de la última generación bueno esta es mi última lámpara que he hecho espero que les guste dale like al vídeo suscríbete al canal para ver nuevas cosas de dragon ball nuevos productos saludos muchachos que estén bien bueno acá ya tenemos a goku tirando el kamehameha con la ilusión de la ampolleta led que es multicolor se ve bastante bien por la parte de atrás la lámpara es así igual tiene un logo de dragon ball ya se terminó ya se terminó espérenle un poco su cura pásenmelo no mientan aún quedan cinco segundos pásenmelo pásenmelo p